Porque Israel no era cualquier cosa. Israel había dado pruebas de su comportamiento durante los 40 años que habían estado metidos en el desierto. En medio de un gran calor, en medio de tormentas de arena, en medio de serpientes, en medio de escorpiones, en lugares donde no había agua, en lugares, hermanos, donde una persona normal no podía sobrevivir. Yo digo una persona normal, no, pero un pueblo tan inmenso como era Israel, sobrevivir en un desierto necesitaba una ayuda que no era de aquí de la tierra, sino una ayuda que venía del cielo. ¿Sabes algo? Cuando tú necesites algo de Dios, Dios estará siempre atento a tu oído y a tu clamor. ¿Sabes por qué, hermano y hermana? Porque la tierra, la tierra en la que vivía Israel, ya he dicho, ni el ejército de los Estados Unidos podía dar de comer a tantas personas y mantener los hermanos vivos en ese desierto por 40 años. Pero Dios, ya he dicho, en su perfecto amor y en su misericordia, les proveía durante el día de una nube que los cubría a todos por completo y el calor del sol estaba quitado. Durante la noche en el desierto hacía frío, un frío extremo, pero ahí había una columna de fuego que les daba calor a todos por completo y tenían luz. A ellos no les faltaba de nada. Tenían la promesa de Dios, la promesa de Dios que es el que él iba a estar con ellos y que no los iba a abandonar y que no los iba a dejar solos. Ellos vían las señales de Dios. Las vían. Vían como su cantado no envejecía. Vían, hermanos, como la comida les venía del cielo. El pan de ellos, dice la Biblia, que era comida de los ángeles. El maná del cielo. Dios era como un reloj. No paraba de cumplir sus promesas con Israel. Pero el corazón de Israel no era conforme al corazón de Dios. Ellos estaban allí, en el desierto. Y en el desierto se hacía la prueba, cada uno a sí mismo, de lo que Dios daba a entender a cada uno de sí mismo, lo que podía dar de sí. En el desierto hablaban mal de Dios. En el desierto se acordaban de la esclavitud en la que ellos vivían. En el desierto, hermanos, no había las maravillas que había, ni cómo Dios había vencido sin ellos mover un solo dedo al ejército más poderoso de Asia que existía en aquel tiempo, que era el ejército de Faraón, rey de Gepto. Ellos habían pasado por las aguas. Habían visto el mar rojo abierto. Las maravillas de Dios habían entrado en la tierra. Moisés había muerto. Se había quedado allí. Pero Dios había puesto un sucesor llamado Josué. Y la primera prueba que tiene Josué es esta. Tiene que pasar un río. Y yo digo, de la misma manera que estuvo Dios con Moisés, también estaba con Josué. Porque pasaron el río, hermanos, sin mojarse a los pies. Pero cuando ya entran dentro de la tierra prometida, todos lo saben, los de 40 años, hermanos, no habían podido entrar, sino que era una generación nueva. Era alguien nuevo, exceptuando Caled y Josué. Josué estaba al mando de un pueblo duro, rebelde, criticador, murmurador, y no agradecido a las cosas de Dios, hermanos, con lo que Dios había hecho por ellos. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que van entrando en la tierra prometida. Y van vendiendo a los enemigos que se ponían delante de ellos. ¿Y sabe lo que ocurre? Que Josué era el general de ellos. Era el que mandaba sobre ellos. Pero ahora que ve, ve algo, hermanos, sorprendente. Ve unas murallas que posiblemente llegarían a la altura de la pirámide de Gizé, de Kefren y de Micerinos, altas, grandes, poderosas. Y ahora habla con Dios y le dice a Dios, Señor, ¿qué puedo hacerlo aquí, ante estas murallas de Jericó? ¿Qué puedo hacer? Si tú no haces algo conmigo, Señor, yo no puedo hacer nada, Dios mío. Tienes que hacerlo tú. Tú, ¿sabes algo, hermano? Yo intento hoy de ser directo y de no rodear. Hay veces que las murallas de Jericó, altas, grandes, anchas y espesas, y la gente que hay ahí se revuelven en contra de ti. Y aunque no son tan grandes como parecen, a ellos les pareció muy grandes, hermanos. ¿Sabes algo? Cualquier problemica que venga a tu vida, si no estás con la presencia de Dios en tu vida, si no estás lleno de Dios en tu vida, te van a parecer tan alto como las murallas de Jericó. Pero tiene que haber un momento en su vida, hermano, y tiene que haber un momento en su vida, hermana, que tiene que entender que aquello no se puede caer así, sin más ni más, si Dios no interviene. Entonces todos, todos los que estamos aquí, estamos perdidos. Cuando se levanta en contra de nosotros, hermano, la muralla de la indiferencia, la muralla de la desobediencia, la muralla del desánimo. ¿Qué ocurre en nuestras vidas, hermanos? Que es que a veces Dios hace esto contigo, de alguna manera aprovecha tus enormes defectos que tenemos, para que te des cuenta que detrás de todo el mal que tú puedas ver, está Dios ahí siempre para ayudarte. Siempre está Dios para ayudarte ahí, hermano. Dios no te abandona. Dios se encuentra contigo. La crisis, hermano, es el barómetro del cristiano y el barómetro de la cristiana. Cuando faltan las cosas en tu casa, cuando ves que no te llega para alcanzar, o te cortan la luz, o te cortan el agua, o no tienes ni seguro para el coche, hermana, o no te llega para pagar el mercado, o no puedes emplear lo que tú quieres, ¿qué ocurre cuando no hay trabajo? Pues que viene el desánimo en nuestras vidas, hermanos, y empieza a ser como una gran muralla que se levanta en contra de nosotros. Yo he visto en un diccionario bíblico arqueológico cómo podían ser las murallas de Jericó, hermano. Las murallas y las ruinas de Jericó todavía existen, todavía se pueden ver, lo puede mirar usted, hermano, en cualquier diccionario bíblico. Pero en aquel tiempo eran más fuertes y más grandes de lo normal. Y yo digo, los problemas de hace miles de años siguen siendo los mismos problemas para la gente de aquel tiempo que para la gente de ahora. Pero la única diferencia que hay es que estamos ahora en la gracia y en la bendita misericordia de Dios y que tenemos un abogado que está dispuesto a defenderte, un abogado que está dispuesto a ayudarte. Tenemos a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Está aquí para atenderte una mano y ayudarte porque él sabe que usted está necesitada, hermana. Y él sabe, hermano, que usted está necesitado. Pero Dios quiere algo. Dios quiere que se plante delante de la muralla de Jericó y le diga a Dios, Señor, yo no puedo hacerlo, Señor. Yo no puedo derribar esto. Señor, si tú no me ayudas, Señor, no podré. ¿Y sabes lo que ocurre con esto, hermano? Que cuando una persona está en esta situación, lo que hace es que ella no depende de sí mismo, sino que depende de Dios. ¿Cuántas personas quieren esta palabra? Levante la mano conmigo y dile conmigo. Estoy viendo desde aquí, hermanos, que hay gente que está muy distraída. Y yo estoy intentando de sacar lo mejor de Dios. Yo no soy de los que dicen, digan amén o digan gloria a Dios, que Dios bendiga a los hermanos. Yo solamente predico la palabra del Señor. Pero para poder predicarla necesito un poquito la atención. Miren, cuando ellos por medio de la oración hablan con Dios y Dios les dice lo que tienen que hacer, les dice algo tan sencillo como esto. Durante siete días rodearéis Jericó. ¿Lo dice así la Biblia? Lo dice así, ¿no? Y al séptimo, al toque de la completa, clamaréis todos y las murallas se caerán delante de vosotros. Amén. Hermano, si hubiera sido una prueba de álgebra, una prueba de trigonometría, una ecuación imposible, no lo hubiera podido hacer. Pero es que era tan fácil lo que le había pedido Dios. hermanos, la victoria residía en la obediencia a Dios. Tu victoria, hermana del coro, reside en que obedezcas a Dios. Tu victoria, hermano mío, reside en que obedezcas a Dios en todo lo que Él te diga. En la obediencia está la bendición de Dios. Y en la humildad, hermanos, está el ensalzamiento de Dios. Quiero que sepas algo. Que los ojos de Dios están puestos sobre ti en esta calle. Los ojos de Dios están puestos sobre ti. Él te está mirando, te está observando, está ahora mismo haciendo un escáner de tu pensamiento y de tu corazón. Él sabe que tú estás aquí. Él sabe lo que tú estás pensando ahora mismo. Él sabe la verdadera intención con la que yo estoy predicando este mensaje de la palabra. Él sabe que yo no lo hago por darme a ver. Él lo sabe. Si no, estoy seguro que me dejaría mudo aquí mismo ahora. Quiero que sepas algo. En la obediencia a Dios está la bendición. ¿Lo crees así? Levanta la mano conmigo y di conmigo gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto, sexto, al séptimo, Dios cumple su palabra. Oye, ¿por qué no se le había dado en un instante? ¿No se ha parado usted a pensar en esto, hermana y hermano? ¿Por qué lo que tú le estás pidiendo a Dios no te lo da al instante? Porque se necesitan siete días perfectos, siete días. Porque Dios hizo el mundo en siete días y el siete es el número de la perfección. Para que tú te doblegues completamente delante de Dios, le reconozcas a Él, le obedezcas y cuando te pongas delante de Él, estés purificado. Por eso dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Los limpios de corazón. El que es limpio de corazón, hermanos, dice en la Biblia que para el limpio, si no recuerdo mal, todas las cosas son buenas. Todo le parece bien. Dice Él, Él juzga, pero a Él no le juzga a nadie. Quiero que sepas, como he dicho, que en la obediencia está la bendición de Dios. Pero mira ahora, Dios les dice esto después de haberle dado la victoria. Les dice esta palabra. Cuando entréis en Jericó, acabad con todos los que hay ahí. Miren, lo dice la Biblia, el palo. Dice matar a todos vuestros enemigos. Dios, no dejéis a nadie vivo. Dios, no dejéis a nadie vivo. Pero de lo que hay allí no toquéis nada. Ya vale, no es una prueba de cidronometría, hermanos. Ni de álgebra, ni una ecuación imposible. Está hablando con ellos conforme es el hombre. Le dice, al séptimo día caerán las murallas. Entraréis dentro. Acabad con vuestros enemigos porque yo estoy con vosotros. Pero no toquéis nada de lo que hay allí. Y dice la Biblia que un hombre toma un manto babilónico bordado en oro y toma un montón de piezas de oro que estaban allí, las esconde en su tienda y no dice nada. Y no pierdas el hilo, hermanico. Mi hermana, hay predicadores que predican la palabra de otra manera. Miren, ustedes, si no me conocen, ¿cómo son? Yo soy así. Y no estoy ofendiendo a nadie, ¿no? Escúcheme bien. Uno de ellos no respeta la palabra de Dios. Se guarda el manto, se guarda el oro y lo esconde debajo de la tierra. Como mira para arriba y no ve a nadie, como ve allí a Josué que tampoco le dice nada, él lo esconde y lo guarda. Y no dice ni una palabra a nadie. Pero yo digo, su familia lo sabía. Su familia de él lo sabía. Pero él no dice nada. Y su familia tampoco habla nada. Ahora, el propósito de Dios era que continuarían hacia adelante. Y este es el mensaje de hoy. Cuando les toca la ciudad más insignificante y pequeña que hay. Hay dos traducciones de la palabra jae, con h, h, a, i. Hay dos traducciones. Una significa el montón de polvo y la otra significa el montón de ruinas. Ahora habla, Josué habla con ellos y le dice estas palabras. La gente que estaba allí, no te molestes. Manda dos o tres mil hombres solamente y con eso ya está. Dos o tres mil. Pero dice la Biblia que aquella ciudad era pequeña. Pero lo que había detrás de las murallas era muy grande. ¿Sabes lo que te hace a ti perder lo que tienes de Dios? Humildemente te lo digo. No son las cosas grandes, son las cosas pequeñas. Son las cosas pequeñas lo que te echan a perder. Como dice la Biblia, las zorras pequeñas echan a perder las veñas. Hoy en día una mirada, no tiene importancia. Otro día, ya son dos miradas, no pasa nada. Otro día se extiende la mano, al otro día, la misma mano dos veces. No importa. Te vas dejando y te vas abandonando y te vas dejando y poco a poco sin darte cuenta Jai se ha levantado en contra de ti. ¿Cómo pudieron venderlos de Jai a un ejército tan perfecto que era el ejército de Dios con victoria asegurada de antemano porque Dios estaba con ellos viendo milagros imposibles sencillamente porque se confiaron demasiado en ellos mismos y su límite era que los de Jai no eran nada. Ya te digo, tu límite no puede ser que las pequeñas cosas sean pocas cosas cuando acabo de decir ahora mismo que son las pequeñas cosas las que te echan a perder a ti y a mí. Un día dejas de venir al culto, lo digo por mí, yo no lo digo por ninguna armanica ni un día dejas. Te llamo al pastor por teléfono no lo cojo, no me interesa que me llame el pastor. Vengo al culto más tarde de lo normal para que el pastor no me mande a predicar. Fíjate lo que estoy diciendo, que lo hago yo, que mis hermanos no lo hacen que son. Me pongo en un poray y pongo la cara como que estoy mirando al techo para que no me manden a hacer nada. Pero poco a poco me dejo, me dejo, me dejo y ¿qué es lo que le sale aquí al hermanico ángel? Le sale su carácter, le sale su humanidad, las pequeñas cosas que no tenían valor al principio porque me he dejado, no he orado, no he buscado, me he dejado, he dicho palabras que no debía de decir y que me ocurre que Jair se ha hecho un gigante y no lo puedo vencer si Dios no está conmigo. Hermano mío y hermana mía, no me lo tomes a mano. El propósito de Dios es bendecir tu vida y tu casa. Amén. No creo. Ese es el propósito de Dios. Hoy en día, hermanos, el otro día estuve mirando un vídeo, un cachito solo por internet aunque yo me lo conocía ya de memoria la historia. Decía de esta manera ¿Cómo derrota el diablo a los cristianos? Pues lo voy a ver porque no tengo miedo, hermano. Yo al demonio no le tengo miedo sin muchísimo respeto. Muchísimo respeto, pero no miedo, no le tengo miedo ni a todos los demonios que se puedan representar. No tengo miedo. Pero mira, mira lo que te digo. ¿Cómo el diablo derrota a los cristianos? Pues te lo voy a decir lo que vi allí. Hay una convención gigantesca y el diablo que Dios lo reprenda llama a todos los demonios de la tierra y les dice estas palabras. Con los cristianos no podemos. No podemos con los cristianos y todos dicen así es, no podemos con ellos. ¿Qué vamos a hacer? No podemos quitarlos de que vengan al culto. Así es como yo lo vi. No podemos quitarlo que lean la palabra. No podemos quitarlo que oren. No podemos quitarlos. Pero dice el diablo que Dios los reprenda. ¡Sí! Dice esta palabra. Ya sé lo que vamos a hacer. Los vamos a distraer. Y es verídico, hermano. ¿Sabes cómo te distrae? Esto es un teléfono móvil. No lo digo por los niños de aquí, ni por las niñas que he visto que han cogido el móvil. No lo digo por eso. Pero estás en el culto y estás en el móvil de tu casa. ¿Eh? Hermano. Estás tocando y estás con el guasa. El otro hermano está con el guasa. Yo estoy con el guasa. Y el hermano predicando. Pero me está distrayendo de mis deberes cristianos. Hermano. Si eso me está distrayendo y me está haciendo mal, ¿qué tengo que hacer? Apagar el teléfono y luego cuando salga a la calle me enguaseo por completo todo lo que haga falta. El perrito es el nombre de Dios. Bueno, bueno. No me lo he tomado mal, verdad. Es que soy muy sensible, hermanos. Como tardo tanto tiempo de predicar, igual digo, igual no me mandan predicar porque ha habido alguno de aquí, algún hermanico, que ha ido donde el pastor y le ha dicho, no le mandes al ángel, ¿eh? No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Él dice distraerlos. Si en el culto logra esto, ¿qué no hará las 23 horas que estás fuera del culto? Solamente Él dice una hora de oración, no pide más. Ustedes lo verían bien, hermanicos y hermanitas, que yo cogería ahora, que estoy grabando el mensaje y tengo aquí escrita la Biblia, mírenlo. Tengo la Biblia escrita aquí. ¿La ven? La Biblia. Que yo me pondría a guasear desde aquí a ahora a este niño tocando el órgano, las niñas escuchando y yo con las cosas contestando a la persona, ¿a qué está mal? Pues empieza a corregir tu vida. Hace poco hablé con un hombre, hermanos, de respeto. Un hombre de respeto. Y le dije, hermanico, llevas mucho tiempo sin venir al culto. Y le miraba porque a este hombre hay que saber hablarle, hermanos, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa este hombre. Es un hombre de respeto. Y me dijo así de esta manera. Me he marchado a una iglesia de payos. Digo, vale, no hay cosa que me dé más coraje que uno de la iglesia de Don Charjuaga se vaya a una iglesia de señores. No porque no sean de Dios, sino porque me dijo que no quería estar aquí. Porque él, cuando se ponía a orar, había un grupo de hermanos y de hermanas que cogían el teléfono móvil y se pasaban toda la oración chateando. Y no me quedó más remedio que decirle verdad que tienes razón. Pero, hombre, no pongas tu mirada en el hombre. Hola, Dios. Si yo te estoy diciendo, hermana mía, que no es correcto, no es correcto, yo he llegado a perder trabajos importantes por tener el móvil apagado y es muy difícil. Yo cada vez que entro en el culto apago los dos móviles y no atiendo a nadie. Hay veces que se me va. Yo a uno de mis hijos le digo, mira, si me llamas dos veces heridas, está pasando algo. Entonces, no me queda más remedio que hacer hijo que atañar. Hermanos, por favor, por el amor de Dios, las pequeñas cosas son las que te están echando a perder. No es lo grande, es lo pequeño, hay, el montón de ruinas, es lo que te echa a perder. ¿Y sabes algo? Si veríamos algún día aquí, se haría visible la persona de Jesucristo. Si salía la persona de Jesucristo, seguramente le deberíamos llorar por cada uno de nosotros empezando por mí. Porque Él tiende sus manos de amor hacia nosotros, las tiende así en las manos y nosotros le estamos diciendo vete, vete, déjame en paz, que tengo que coger el WhatsApp, que tengo que hacer esto, que tengo que llamar al fácebo, que tengo que hablar por tuerte, pero si tienes todo el día entero para creerlo, hombre, ¿por qué lo tienes que hacer aquí? La Biblia dice que en lo postero de los tiempos el amor de muchos se enfriará. Dice, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Se enfriará. ¿Y cómo se enfría? Hermano, una persona fría no se reconoce a sí mismo que está fría. No se reconoce. ¿Me entiendes? No se reconoce. Una persona fría no se reconoce. A un tibio sí se le reconoce. A la lengua, ese es un tibio. Pero uno frío no, porque vive en la apariencia, trata de esconderse, no quiere que nadie se dé cuenta de los defectos que tiene. Bendigo el nombre de Dios. Viene al culto con un paraguas encima y nadie lo ve. Es un paraguas invisible. Dios manda lluvia, Dios manda bendición, manda el cielo entero sobre él, el Espíritu Santo y él está con un paraguas todo lo que Dios le está hablando. Está rebotando en el paraguas, hermano. Yo no quiero ser un tibio, hermano. No quiero ser una persona fría, yo quiero ser una persona llena, llena, llena del amor de Dios. En la bajada, pero fíjense bien, según el libro del arte de la guerra que fue escrito hace 2.500 años por un general chino llamado Sun Chu, mire lo que dice, cuando veas a tu enemigo en lo alto de un monte no ataques. Oye, tiene razón, porque en aquel tiempo en lo alto hay muchas piedras, las piedras ruedas y los mataban a todos. Pero es que aquí Israel fue vencido en la bajada. ¿Pero por qué? ¿No se ha parado a pensar en esto? ¿Por qué cuando descendía fueron vencidos? Pues muy fácil, hermano. Porque de 3.000 hombres que fueron, 36 murieron, solamente 36. Nada insignificante para una guerra. 100 flechas en el aire, 100 personas que morían. hermano mío, 36 murieron solamente y en la bajada descendiendo fue cuando cuando ya ya no pudieron hacer más. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Voy a terminar rápidamente. que son las pequeñas cosas lo que te echan la verdad. Es lo pequeño. Lo pequeño, mira, voy a hablar con todo el amor de Dios, de verdad. la criticación, ángel, la murmuración, yo, no digo a nadie, no, yo solo. Es no estar contento con lo que tienes dentro de la iglesia. Hermano, eso te echa a perder por completo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quieres alcanzar algo, hermano? mire, yo en mi vida espiritual solamente he cantado dos coros públicamente en el culto. Dos. Mire, uno lo canté en el culto viejo cuando Jaimito iba a la guerra. Fíjense los años de ese. Pues igual 30 años, ni me acuerdo. Y me salió bien. Pero mire lo que me pasó. Me marché al culto de Bermeo y me quise cantar el mismo coro, el mismo. Me lo hice de maravilla. Apagé las luces, el viaje está en un coro. Emocionado. Pero canto el coro y no pude cantarlo. Me sentí tan mal que ya no volví a cantar nunca más. ¿Por qué? Porque yo no soy llamado a cantar. Yo tengo la voz bonita, no me lo hago, creo yo. Pero no es mi lugar, no es mi lugar. Tu lugar tienes que conformarte en el lugar donde tú estás. Porque aquí hay obreros que han dejado su vida, hermanos, su vida, su juventud la han dejado aquí en el Evangelio, hermano. Han ido a lugares imposibles. Yo he ido también, no tanto como ellos, pero también he ido. Hemos ido a sitios, hermanos, grandes, donde no se hacen los regalos, que se hacen aquí en Ocharcuaga, donde nos hemos despedido de la iglesia, nos han dicho, no vengas más. Pues no decir otra cosa, donde no hemos recibido nada. Pero ¿saben por qué? Porque nunca hemos mirado hacerlo para que nos sirvan, o nos regalen cochas, o el grupo tal, me regale esto, o el otro grupo, me regale lo otro, me regale un anillo de oro, que es bueno, hermano. Siempre lo hemos hecho cara a Dios. Y de cara a Dios todo lo que hagas cantando recibirás la recompensa. ¿Lo crees así? Y todo lo que hagas para Dios, hermanos, tendrás tu recompensa. Ya voy a terminar rapidísimamente. Dice la Biblia que el corazón de Israel se deshizo en agua. Mirad, cuando a una persona se le deshace el corazón por completo es porque tiene una pena, hermanos, que el corazón parece que se le ha convertido en agua. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí creo que una vez estando en Madrid sí me pasó. El corazón se me deshizo por completo. ¿Y sabes algo? Israel, estando desanimado, no podía vencer a su enemigo. ¿Y sabes lo que hace Josué? Josué le dice, Señor, fíjense lo que es interceder. Fíjense. Señor, nos han vencido, Señor. ¡Ay!